Un paquete de Merck Jajaja Te mandaban la bolchita negra y todo Te mandaban la cagada y corría donde tu abuela Y a veces te daba Merck Sabías que por esas dos horas No te iba a pasar nada Después te iba a darte bien los gentes De las patadas que te iban a dar Te iban a dar una colección completa de patadas de culo Hasta que escuchabas antes de irte Tu abuela diciendo Si te pecan decime Si la tengo Que no te pase nada Ella sabía que se iban a partir La madre Y que no podías decir nada Pero bueno Hoy ya morí Y ya tengo que ir a comer Las años Sin la abuela Lo único extrañable en esta vida La abuela No, no me había dejado de tener la bolchita No Fantástico No, no te vayas a querer un poco Me vengo después Después a dar este momento cúlmine Un momento silencio Lo único que quiero decir es que Vedder Subí esa tripulación Hijo de perra Adiós Pero como yo quiero poner el trampón